Los católicos comenzarán el tiempo de cuaresma con el miércoles de ceniza, este 14 de febrero. Este día se realiza la imposición de la cruz en la Catedral de San Isidro de El General. Se celebrarán varias eucaristías. En la mañana serán a las 6, 8 y 10. Ya en la tarde a las 4 y a las 6 y en la noche a las 8. Este año como que se nos vino bien rápido. El Día del Amor y la Amistad, ese día vamos a dar inicio a la cuaresma. Bueno, ya tenemos más o menos previsto nuestros horarios de celebraciones eucarísticas. Digamos que son como que si fuera un domingo. Vamos a tener misa a las 6 de la mañana, 8 de la mañana. Que la de la misa a las 9 y media puede hacer que se haga a las 10, pero eso está ahí. Es una media hora nada más. Misa a las 4 de la tarde, 6 de la tarde. Y nuevamente vamos a colocar una Santa Eucaristía a las 8 de la noche. Para que todos aquellos que no puedan venir en ninguna de estas misas ordinarias, 6, 4, 10 o 9 y media, 8 y 6 de la mañana, tengan esta posibilidad de venir a las 8 de la noche, aquí en la catedral. Pero por supuesto que también vamos a tener celebraciones en colegios, en escuelas, estamos organizando eso. En algunas comunidades, por supuesto, iremos a algunos centros de sector para que la gente de las comunidades un poquito distantes acá puedan participar también. ¿Qué significa el miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza, bueno, comenzamos este tiempo de preparación al gran acontecimiento de la Pascua. La Pascua, pues, es la celebración del misterio central de la fe cristiana católica. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que lo comenzamos en la Iglesia Católica con estos 40 días previos en los que a la feligresía, al creyente, se le hace una invitación por parte de la Iglesia para que pueda, lógicamente, prepararse espiritualmente. Ayuno, penitencia, oración, obra de caridad, lógicamente el llamado fuerte a la conversión, a un cambio de actitud en la vida, en la vida personal, en la vida a nivel familiar, etc. Básicamente es centrar la atención en ese misterio del amor de Dios manifestado en el gran acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que es lo central para el creyente a lo largo de todo el año litúrgico. La ceniza que se aplica en estas eucaristías es un producto de las palmas que fueron bendecidas en el Domingo de Ramos el año pasado. Asimismo, en este 2024, la parroquia San Ciro Labrador hará un recorrido con una cruz en diferentes negocios de la ciudad y centros educativos. Ya la estamos preparando, también estamos preparando, igual que lo hicimos el año anterior, el recorrido a lo largo de los 40 días de la cuaresma de una cruz, que es como un signo de evangelización, que va a ir por diferentes negocios aquí en el centro de la ciudad, diferentes centros educativos que ya, gracias a Dios, se han ido anotando, porque vamos a poner a caminar esa cruz de cuaresma, con toda una oración, un mensaje muy particular, para que en los negocios, en los comercios, donde lleguen, haya un momento también de reflexión, que no solamente se quede con lo que se puede realizar aquí, al interno del templo, sino también todo lo que se pueda hacer al interno de los comercios, cuando lleguen los clientes, que por lo menos ese signo nos recuerde el tiempo en el que estamos. Yo creo que la sociedad también necesita de signos visibles, cada vez más presentes, para que se nos recuerde lo caducos que somos y lo necesario que es volver la mirada a la cruz, a nuestro Señor Jesucristo, para ver si esta sociedad va cambiando un poco. Por supuesto que también vamos a tener nuestras jornadas de confesiones aquí, vamos a estar probablemente por allá en el atrio en su momento, para atender todo lo que tiene que ver con las confesiones, porque esto es como lo fuerte también en este tiempo cuaresmal. Del domingo 24 al domingo 31 de marzo será la Semana Santa este 2024.